Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos una vez más aquí a un nuevo video en su canal favorito. El día de hoy tenemos esta reseña de la reina Alien de Megaconstrux Black Series, este set, el primer set de la licencia de Aliens por así decirlo, ya que no cuentan como sets o al menos yo no los cuento la serie de los huevos. Aquí podemos ver Alien Queen, Reina Alienígena, podemos ver arte promocional aquí en la caja por delante y por detrás, de como luce ya armada esta reina, también un acercamiento a la reina con este detalle que puede expulsar su mandíbula, su segunda mandíbula o lengua, es una especie de lengua o mandíbula, yo le llamo mandíbula pero a su decisión pensé que tendría un mecanismo para poder expulsarla como un proyectil, pero pues lamentablemente no, aquí vemos el código para escanear en la comunidad de Megaconstrux y la serie 1 de los huevos de xenomorfo lamentablemente ya no llegaron a anunciar en la serie 2 porque pues el set salió mucho antes o al menos está planeado antes debido a que en la Comic Con esta figura fue anunciado, fue anunciado el prototipo, no sé si tenga diferencias de la versión ya final pero la verdad es que luce bastante bien, además de que el armado está bastante confuso pero creo que está muy bien respetado, vamos a abrir y armar esta figura y ver que tal luce. Esta figura, como ya bien lo dije, está respetado el aspecto de biomecánico que tienen los aliens o xenomorfos en las películas y más sobre esta reina que es gigantesca a comparación de un xenomorfo, en Megaconstrux pues no es tan grande pero la verdad si se ve una diferencia notable, perdonen por esta garganta pero bueno en esta parte creí que se le iba a agregar una pieza extra para tapar ese agujero el cual no me gusta para nada incluso pensé que la había armado mal, tiene unos detalles muy bonitos por cierto y como les decía pensé que había armado mal la cabeza por ese detalle, ese hueco que se le veía y la volví a armar pero no, quedó de la misma manera, de igual manera si la armé mal informémelo por favor en los comentarios. Esta figura pues es la que diría que concluye la colección de aliens mía pero sin embargo me falta un Colonial Marine para poder completar la licencia pero bueno del lado de los xenomorfos ya tenemos todo completo, aquí tenemos las dos series, los tres xenomorfos de la serie de héroes, la reina alien, todos sus facehuggers y tenemos unos huevos miniatura que un amigo fabricó y me vendió, los cuales están muy geniales la verdad, le quedaron bien, los hizo con plastilina epóxica me parece y pues las pintó y barnizó para que la pintura no se cayera, están bastante geniales. También no quería abrir esta reina hasta que llegara mi xenomorfo de serie 1, compré uno junto con el de serie 3 a un precio bastante bien pero pues no quise abrir el de serie 1 debido a que es muy raro de encontrarlo o al menos casi nadie lo quiere vender así que por eso me tardé tanto en abrir a la reina pero ni modo así lo disfruté, ahora pues ya compré un xenomorfo de serie 1 abierto y pues con esto diría que queda completada la colección, abierta la reina y todo, he tomado estas pequeñas fotos de la colección. Espero que les guste y nos vemos en un próximo video, este es un video rápido ya que pues bueno, creo que no tenía mucho sentido hacerlo largo solo hablamos de la reina, la cual tiene un armado bastante complejo, te puedes llegar a confundir muy fácilmente y pues nada, yo lo disfruté bien, creo que está muy bien creada, la cola me gustó mucho y la forma de la cabeza tiene muchos picos, es un diseño muy agresivo pero el cual está bastante respetado, es una figura que pues te puede causar un poco de miedo por así decirlo o no, al menos esa es la intención de Mega y pues nada, sin nada más que decir nos vemos en un próximo video síganme por favor en Instagram y en Facebook y si quieren hablar conmigo ahí estoy en Instagram disponible y pues nada, ahora sí me voy y los dejo con estas pequeñas fotos de fondo que tomé, hasta la próxima. ¡Gracias!